¡Hola amigos! El día de hoy voy a preparar un rico estofado de pollo. ¡Vamos! Este plato es muy fácil y sencillo de preparar. Aquí ya tenemos presas de pollo, la papa, el arroz, también tenemos aquí las verduras, zanahoria, vainita, ajo y voy a preparar salsa de tomate. No vamos a usar aquí en vaina nada. También tenemos un dientecito de ajo. ¡Vamos! Aquí tenemos el arroz, pero voy a preparar arroz blanquito sin granear. Ahí está hirviendo ya el agua, echamos. Vamos a picar las verduras. Cortamos la zanahoria en rodajitas. Aquí tengo los tomates, estoy sacando las pepitas, pero no voy a pelar, voy a meter a la licuadora. Ya he picado el tomate, ahora voy a llevar a la licuadora. Ya está el arroz, cuando está en este punto, llevamos para lavar. Ahí caliente, está caliente. Esto lavamos para que salga bien graneadito el arroz blanquito. Tiene que cocer bien separadito. Listo, ya he lavado biencito, pero falta cocer este ato. Entonces vamos a poner el agua, calculando nomás ya, no se pone mucha agua, ya poquito nomás se pone. Voy a poner la sal. También he hecho el aceite para que se viente el arroz. Listo, vamos a preparar el ahogadito. Voy a poner el aceite. Tiene que retosarse muy bien las verduras. Bueno amigos, aquí ya tengo el tomate licuado. Hemos preparado salsa de tomate natural. Wow. Ahí está. Quedó bien rojito. Voy a poner la arvejita. Y ponemos las presitas de pollo. Aquí tengo agua caliente. Voy a aumentar un poquito. Y ya, vamos a remover. Ahora sí, voy a pelar la papa. Aquí tenemos la papa cortada en rodajas grandes. Ahí al ahogado mismo vamos a poner. Ya tiene sal, ya tiene todo. Solamente falta que cueza. Bueno amigos, ya ha cocido el estofado de pollo. Apagamos la cocina. Ahora vamos a servir. Bien rico está. Listo amigos, empezamos a servir en este plato. Primero voy a poner el arroz aquí. Arroz blanquito hemos hecho. Listo, ahí tenemos el arroz. Arroz en molde vamos a servir. Agarramos. Ya está. Ahora servimos. Dos presitas vamos a servir. Echamos el jugo. Adornamos el arroz con perejil. Y ponemos perejil picado. Listo amigos, hemos terminado de cocinar el estofado de pollo. Vamos a acompañar con un vasito de Coca-Cola. Bueno amigos, vamos a probar el estofado de pollo. Ya lo saben amigos, ustedes también pueden acompañar su comida favorita con una Coca-Cola retornable bien fría. Salud. Bueno amigos, me despido. Voy a poner la yajuita a mi comida. Y voy a seguir comiendo. Eso es todo. Chao mis amigos. Adiós. ¡Gracias!